¿Debes dinero? Pues prepárate, señora. ¿Por qué me preguntas eso así? Bueno, porque ahora los cobradores tendrán permiso para contactarte a través de las redes sociales. ¿Qué? Eso sí, con ciertas reglas. No pienses que te van a ir a tu fotografía y te van a decir, Jimena, paga lo que debes. No, no va a ser así. Hay un proceso. Tienen que ser notas privadas y tienen que decir de quién se trata e incluir una opción para que luego del primer mensaje usted pida que no lo molesten más. Ahora tendrá que estar más atento a los mensajes directos del Instagram, Twitter y Facebook porque los que le pedimos dinerito prestado no nos van a llamar nada más, también nos van a escribir a través de las redes sociales. Ya hablan suficiente, mandan mensaje de texto. ¿Y ahora a través de las redes sociales? Paga para que te acrediten, como dice usted. No, si yo pago, pero de repente si te pasa uno o dos días o ya te toca y te estén molestando. No, no está bien, en verdad. Bueno, ni modo, no trabajo en banco. Gracias. 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 Gracias.